¿Qué es el tema de la frontera? Voy a escribir una nota que no fue de mi agrado ni de ninguna persona preocupada por esto. Y la cito del nuevo diario. En la frontera se dio un caso que seis nacionales del vecino país con armas blancas desarmaron a un guardia en la frontera y lo despojaron de un rifle M-16. Este tipo de situaciones ocurren cuando tenemos un contexto como el que señalé en un corte anterior. Guardias que fisonómicamente no evocan el ideal de quienes tienen que estar en la frontera. Tienen armas y si son digamos armas decentes habría que ver si las saben manipular. Pero me quedó evidente en una fílmica anterior que estos guardias que están en la frontera no están debidamente adiestrados en tácticas militares. Pasando a una reflexión ulterior del hecho puntual. Seis nacionales de la vecina nación despojan de sus rifles a un guardia de la frontera. Usando armas blancas, piedras, en fin. Señores, si eso fue llevado a cabo por seis simples nacionales que lograron hacer aquello por un asunto de superioridad numérica. Entonces yo tengo que preguntarme con razón y de qué no serían capaces las bandas haitianas. Yo no sé cómo a esta altura de juego el presidente Luis Abinader no ha colocado una especie de batallón élite en esa frontera. Porque no puede ser que la élite y lo mejor sea lo que yo vi o lo que vieron todos en un video en donde una estampida de nacionales de la vecina nación trató de entrar en República Dominicana. Esos no pueden ser nuestros mejores soldados. Vamos a respetarnos a nosotros mismos y con esto entonces suscitar el respeto de ellos hacia nosotros. Si es que aún eso se puede ganar. Si es que aún no estamos tarde para eso. Pero leer que seis nacionales de la vecina nación despojaron de un rifle de una M16 a un guardia dominicano. Bueno, oigan, o sea, escuchar eso. Eso es ya llegando a un punto de no retorno. Yo comprendo que lo que supuestamente se compró tarde tiempo en llegar, pero en lo que la hecha va y viene. Ahí tenemos que tener los tanques que tenemos tienen que estar ahí. Nuestras mejores camionetas tienen que estar ahí. Nuestros mejores hombres del ejército, de las fuerzas armadas, tienen que estar ahí. ¿Qué van a hacer esos seis nacionales con ese rifle? ¿Lo van a vender? ¿O lo van a utilizar para labores insurgentes de aquel lado o quizás de este? Tenemos que hacernos todas estas preguntas, porque lamentablemente todos esos escenarios son posibles. Yo quisiera que esta fuese la última vez que ocurriera algo así, pero me temo que no. Porque ahora lo que va a ocurrir es que esa hazaña de aquel lado se va a propagar, se va a difundir. Fulano, fulano y fulano, que le quitaron un rifle a un guardia dominicano. ¿Y saben qué va a pasar con eso? Bueno, que va a infundir la idea de que otros también pueden. Lo primero que tiene que hacer ahora mismo el ejército, las fuerzas armadas, es prepararse de inmediato para ese tipo de ataques. Porque el éxito de este va a animar a otros a entender que sí, que ellos también pueden. Y lamentablemente, los pocos representantes del ejército que están en la frontera tendrán sus manos atadas. Y las tendrán atadas precisamente por el discurso aquel de los humanos derechos que se deben respetar. En Venezuela pasó algo similar con Hugo Chávez y la seguridad ciudadana. Que cuando los antisociales vieron que el gobierno comenzó a tomar en cuenta eso de los humanos derechos y vieron cómo la policía comenzó a actuar a la defensiva, eso envalentonó a los antisociales. Y eso hizo que se disparara la tasa de hechos delictivos. Oigan, cómo se puede condicionar la mentalidad y lo que puede traer eso como resultado. Esto, seis nacionales de la vecina nación despojar de un rifle M16 a un soldado dominicano en la frontera, eso es un desafío, un desafío total. Lotedon tiene todos los domingos de este mes de diciembre un sorteo adicional de un millón de pesos en su agarra cuatro. Todo consiste en que básicamente cada vez que juegas tu ticket hay un código que sale al final del papel. Ahí tú estás atento con ese ticket porque durante todos los domingos de diciembre puedes ganar un millón de pesos, pero además recuerda que el agarra cuatro es el único sorteo con el cual con tan solo pegar cuatro números te puedes hacer de 25 millones de pesos. Preten atención a esta reflexión, a este comentario. Bueno, hace ya muchos años que don Pepín Corripio reveló en una entrevista que se le hizo en El Sol de la Mañana algo que causó estupor e impacto en la sociedad dominicana. Pepín reveló que los empresarios le dan dinero a los políticos y todos en República Dominicana sabemos eso. Lo que causó impacto fue que él los revelara. Recuerdo la conmoción que provocó esa revelación o más bien yo diría que confirmación de Pepín Corripio. Producción entre y siéntese. Ah, no, siguen por ahí. Perfecto, continúen con su trabajo. Disculpen. Entonces, señores, él dijo eso, pero todavía hace ya casi 10 años que Pepín Corripio dijo eso en El Sol de la Mañana y aquí todavía no se ha comprendido qué fue lo que en verdad Pepín Corripio quiso decir con eso. Nosotros hemos dicho en muchas ocasiones que el comité político del PLD hizo un crossover y que pasaron de ser políticos a empresarios y que en ese ejercicio se dio entonces que compitieron directamente con negocios de la plutocracia convencional y eso luego trajo que los plutócratas hicieran ellos el crossover hacia la política. Pero, ¿qué es en verdad lo que hizo o pretendió Pepín Corripio que quedara de esa revelación? Precisamente una especie de manifiesto en contra de la labor del político que se convierte a empresario. Cuando Pepín Corripio dijo aquello, simplemente quiso recordarle al establishment un basamento de su estatus quo. El político va a buscar apoyo del empresario. El empresario no tiene ningún problema en apoyar a ese político. El empresario tiene problemas cuando el político pretende convertirse en empresario y le hace competencia. Pepín Corripio pretendió con esto recordarle a la clase política dominicana cómo eran las cosas, cómo deben ser y cómo él pretende o entiende que deben seguir siendo. O fue más bien esa revelación o confirmación, una especie de recordatorio. Y ese recordatorio tenía que ver con un recién iniciado gobierno de Danilo Medina para que Danilo no cayera en ese error. Así pues, una declaración aparentemente ligera, aparentemente casual de Pepín Corripio, él, que por lo tanto, en esa misma línea no apoya que los empresarios se metan a políticos. Fíjense en eso. Miren que la familia Corripio hasta ahora no ha posicionado a ningún miembro de la misma en cargo de los distintos gremios o asociaciones empresariales de República Dominicana. Porque Pepín Corripio es un representante del antiguo régimen del juego de poder, en donde el político era político, recibía dinero del empresariado, adquiría un compromiso y luego más adelante ayudaba a ese empresario a canalizar algunas cosas. Esa declaración de Pepín Corripio vino a ser, digamos, algo así como, miren, recuerden cómo ha sido esto, cómo debe ser y cómo debería seguir siendo. Los políticos deben seguir recibiendo dinero del empresariado porque no queremos, o al menos yo como patriarca de la plutocracia dominicana, no deseo, no quiero que los políticos sigan convirtiéndose en empresarios. Y se lo recuerdo a un presidente recién llegado, Danilo Medina. Era necesario traer esto al presente porque ahora, fruto de que los empresarios se están convirtiendo en políticos, se está dando en la clase empresarial dominicana un canibalismo históricamente nunca antes visto. Y sobre ese tema vamos a ampliar en otra reflexión. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 de descuento y los de la hipertensión y la diabetes a un 30. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos, en la que tú puedes confiar abierta de lunes a domingo. Es común que cuando un funcionario mete la pata se le eche la culpa directamente a él. Y es común también que cuando la ciudadanía se ha enfocado en que dos, tres, cuatro, cinco, seis funcionarios lo han hecho mal, se diga que el presidente tiene buenas intenciones pero que sus funcionarios no lo ayudan. Ha sido así con Balaguer, lo ha sido con Leonel, lo ha sido con Impólito, lo ha sido con Danilo y con Luis Abinader se ha usado ese mismo argumento. Ahora, hay muchas cosas que le han explotado en las manos a este gobierno y unas cuantas cosas que están por ahí y que vienen y que el presidente pretende no meter la mano en fuego por esos funcionarios. sin embargo, me temo que en esta ocasión debido a la cercanía de hechos el argumento aquel de que bueno, él tiene buenas intenciones pero sus funcionarios no lo ayudan se le caiga y que ese argumento no opere más en favor del presidente porque un escándalo tras otro con poco margen de tiempo para que se asimile lo que hace es que dibuja la imagen de una persona que no ha sido víctima de abuso de confianza sino más bien de una persona que no supo escoger bien de un gerente que se quemó en la asignación de colocar a cada cual en el lugar que le corresponde. Señores, hay un caso que no ha explotado de un director general que es un asunto grave de faldas. Ese caso no ha explotado y ya yo supe que cuando al presidente le llevaron el caso el presidente lo que dijo fue yo voy a dejar que él se jota que se jota aquello, ¿no? Entonces ese caso en cualquier momento también explota. Yo no voy a hacer aquí memoria de todos los funcionarios que justa o injustamente han sido vinculados a casos de corrupción. Digo justa o injustamente porque yo soy respetuoso de la presunción de inocencia. que decida en un juicio de fondo un juez si Juancito Pérez es culpable. Yo no voy a hacer aquí como hacen otras plataformas que les encanta eso de estar acusando a priori a cualquier persona señalada por un hecho de corrupción. Pero ese argumento de que el presidente tiene buenas intenciones y sus funcionarios no lo ayudan tener tantos casos uno tras otro porque no se trata de que bueno en enero explotó un caso en septiembre explotó otro caso en febrero del año pasado explotó otro no 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 señores estamos hablando de casos que lo que tienen digamos un mes entre uno y otro entonces que es lo que se está formando se está formando la imagen de que el presidente se quemó en la materia de escogencia del recurso humano que lo iba a acompañar a dirigir el estado y como fue el que se quemó pues entonces en última instancia la culpa es de él y yo no sé que sea menos malo si que la culpa es de él por un tema de que es un incompetente o porque él también tenía sus intenciones y colocó gente que él entendiese que fuese afín con eso yo no sé en qué escenario él queda digamos lo menos mal parado posible si cabe pero con estos casos que vienen por ahí lo que estoy viendo es que se puede dar sustento a la narrativa de que el presidente no supo escoger a sus funcionarios y ahí entonces eso puede comenzar a afectar la popularidad del mandatario por eso es muy interesante este tópico él tiene 70 supuestamente pero qué puede ocurrir cuando la gente comienza a verlo como que él no supo escoger a su tren de gobierno bueno pues va a comenzar a conectar directamente la desgracia de tal o cual ministro con la palabra o nombre de Luis Abinader por eso por eso esa narrativa que en muchas ocasiones la utiliza el mismo gobierno para sacar al presidente del lío puede perder efecto y más bien producir un digamos un un daño colateral a nivel político para nada deseado y más y más ¡Gracias!